A fines de enero de este 2024, Neuralink, la empresa de neurotecnología del magnate Elon Musk, anunciaba que habían realizado con éxito su primer implante cerebral en un ser humano, un pequeño dispositivo que, en palabras muy simples, involucra la inserción de un microchip en la capa superior del cráneo de una persona. El implante tiene como objetivo registrar y transmitir señales cerebrales a una aplicación que codifica los movimientos de una persona de forma inalámbrica. Ahora, después de casi dos meses, Neuralink presentó a quien fue su primer paciente. Se trata de Nolan Arbau, un hombre de 29 años que quedó paralizado desde los hombros hacia abajo tras un accidente. Nolan, quien apareció en una transmisión en vivo por redes sociales de la compañía, dice que su vida cambió y aprovechó de demostrar cómo puede utilizar su computador con tan solo mirar un lugar en la pantalla para mover el cursor y hacer acciones desde jugar o escuchar música, y explicó que aún hay mucho trabajo por hacer porque el implante involucra un entrenamiento para imaginar los movimientos del cursor del mouse, algo que incluso asimiló un poco a las películas de Star Wars, diciendo que fue cómo usar la fuerza sobre el cursor. Si te interesan más noticias de Neuralink, pasa por ohmygeek.net Y si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos que preparamos para ti. Para Oh My Geek, yo soy Felipe Ovalle, nos vemos en un próximo Express. Chao.